La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Juan 10.10, 2 Timoteo 2.4 Es por eso que el centro de la predicación de Jesús era el reino. La palabra reino viene del vocablo basilea, que significa dominio, potestad, autoridad, gobierno. Jesús anunciaba el gobierno de su Padre, un gobierno de amor y justicia, en la tierra y en la eternidad. En otras palabras, el reino es Dios en nosotros y nosotros en Dios, Dios amándonos y nosotros amándonos con un amor de hermanos, como una sola familia. El reino es nuestra mayor aspiración, aunque no seamos muy conscientes. ¿Quién no aspira a un mundo en paz, donde no haya corrupción ni violencia? ¿Acaso no nos gustaría que se acabara esta amenaza constante de muerte? ¿No nos gustaría sentirnos en armonía con todos y con la naturaleza? Al proclamar las bienaventuranzas, Jesús nos enseña que el reino es un don de Dios, que requiere de la voluntad y el trabajo del hombre. Si Dios, tu Padre, te quiere feliz y tú quieres ser feliz, entonces sigue el camino, vive las bienaventuranzas. Convéncete de que las bienaventuranzas son para ti y no quedarás defraudado. Felices los pobres, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los que lloran, los sufridos. Felices cuando los insulten, persigan y calumnien por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Qué sientes al escuchar estas palabras? ¿Te parece algo exagerado y fuera de la realidad? ¿O has tenido ya experiencias de la alegría de la que nos habla Jesús? Cada bienaventuranza es un pozo del que podemos beber el agua viva que calma nuestra sed. Todas y cada una de ellas nos invitan a reconocer hasta dónde estamos dispuestos a dar la vida por el reino y si en verdad vivimos nuestra fe. En este día y durante esta semana, pidamos al Espíritu Santo que nos permita profundizar las bienaventuranzas, que nos enamore del reino y nos ayude a dar un paso más en nuestro compromiso de crear el reino, estemos donde estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!